Ya hay, pero algo, di algo, que tú sabes que todo lo que dice Kimberly es mentira. Y ella, perdón, ella se pone, se pone y me dice, mami, no vea nada, no vea nada de eso, ve para el cuarto y no vea nada de eso, que Dios y yo sabemos que tú querías de Kimberly, yo pedía por Kimberly. Gracias, Juanda, por la exclusiva. Bienvenida a los Foques Radio. Gracias, un placer. Una pregunta, Juanda. ¿Cómo se entera usted del arresto de Jailene en Miami? Por las redes sociales. Las redes sociales. Sí. ¿Qué pensó usted? Me puse muy mal. Pensé muchas cosas. Me sentí muy afectada de ser su madre. No podía hacer nada yo aquí en RDI en Miami. Y en verdad me sentí muy mal. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que usted hizo cuando se entera? Yo, primeramente, me comuniqué con mi abogado, con Toribio. Fuimos a la Procuraduría. Emitimos una querella. Y le dimos procedimientos a eso, a ese caso. Pero se trató de comunicar con Jailene usted. Sí, pero después. ¿Después cuándo? Después, cuando él la dejó botada en un hospital y de lo que sucedió con la pelea que tuvieron. Y después ya me llamó como a los dos días después de eso. Sí. Cuando usted va a la Procuraduría General de la República, ¿por qué usted decide realizarle una denuncia en contra de Daniel? Porque en verdad me sentí como madre, mi deber, ya que no podía viajar a Miami. Y me sentí impotente y a la vez el abuso. Porque sea lo que es mi hija, es mujer, es madre. Y nada. ¿Y en qué se basaba esa querella? Esa querella se basaba en los maltratos que él le propinó a ella, lo que me hizo a mí también. Y muchas cosas que pasaron. ¿Qué le propinó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué usted le explicó a las autoridades? ¿Qué usted relató a las autoridades? Bueno, yo relaté, por ejemplo, a la vez del bautizo. Se armó una discusión, una pelea. Yo me metí, me empujó. Subimos a la escalera. Los seguridades no hicieron nada. Y llamamos al 911. El 911 lo llamamos, pero hay un video en las redes. No sé qué pasó, que los policías no hicieron nada. ¿Y cómo se ve el ambiente de lo que sucedió en ese bautizo? ¿Cuántas personas habían presentes? ¿Qué detonó la discusión? ¿Por qué luego todo el mundo supuestamente no ocurre el hecho? ¿Y el 911? ¿Asistió? ¿Si interrogó a alguien? ¿Si hubo apresados? ¿Por el altercado? ¿O qué sucedió en sí? No. El 911 lo llamamos, pero la patrulla yo nunca la vi. Yo nunca vi la patrulla. Ellos nunca llegaron. Ellos nunca llegaron. Y comenzó, estábamos grabando el video mía. De ahí, los invitados, él mandó a bajar todo el mundo para abajo. Él sube agresivo. Le da un estrellón a ella, primeramente. Yo me meto. Él me empuja a mí. Después, todo el mundo subimos para arriba. Los amigos de ella, los que estaban los presentes. Era una reunión de pocas personas. Una reunión familiar, como quien dice. No quitaron los teléfonos. A ellos se lo quitaron. A mí me lo permitieron tener. Fui yo que grabé el video del 911. Lo tenía guardado en mi teléfono. Y después se llamó el 911. Y ellos no asistieron. Pero no vimos patrulla. ¿Hubo otro tipo de agresiones que usted presenció? Sí. ¿Dónde? En Punta Cana. Una discusión. Yo estaba acostada con la beba. Y oí un pum, cosa. Me levanto. Pregunto qué pasa. Me dijo que no me metiera. Tancó su puerta. Incluso esa misma noche que bajé para Santo Domingo. No me quedé ahí. Me fui. Con mi muchacha. ¿Cómo fue la infancia suya? Bueno. Mi infancia fue... No muy bien. Porque nunca tuve una madre presente. Me crié con mi tía. Me crié con dos tías. ¿No se llama Olga? ¿Y su padre? Mi padre nunca estuvo conmigo. Mi padre... Lo conocí yo... Ya adulta. Él me llevó para Inglaterra. Duré como un año allá. ¿Inglaterra? Inglaterra, sí. ¿Tú vivís en Inglaterra? Sí. Ok. Y después de ese tiempo, como yo soy su hija más, o sea, su única hija hembra, siempre la he buscado al lado del varón. Somos dos, de padre y madre. Entonces son dos hermanos. Sí. ¿Y su padre es dominicano o de Inglaterra? No, dominicano. Dominicano. Tiene como 25 años allá. En Inglaterra. ¿Y qué pasó? ¿No se adaptó a la vida en Inglaterra? No, no me gustó en verdad. ¿Por qué? Muchas reglas, hay muchas reglas. La comida no me gustó. Siempre yo vivía en una isla llamada Montserrat. Hay mucha ceniza, mucha cosa en el piso. En ese tiempo, yo me fui en el 2005. Había volcanes. No sé si hay ahora mismo. Y duré como nueve meses. Bueno, volcanes seguros hay todavía. Sí, exactamente, sí. Es difícil uno llevarse un volcán para otro lugar. Una cosa. Hijos. Usted tiene a Yailin y tiene a Mami King. Sí. Exacto. Ellas dos. ¿A qué edad usted tuvo a Mami King? A Kimberly. A Kimberly yo la tuve a los 14, 13 para 14. 13 para 14. Muy jovencito. Sí. ¿Y cómo fue una niñez ya llegando a la adolescencia con una hija? Fue difícil. Fue difícil porque cuando yo tuve a Jorgina, Yailin, yo mantenía a Kimberly con el dinero del papá de Jorgina. Ahí yo tuve un receso, ahí yo tuve tranquila. Porque yo pedía, en el barrio, en los Minas, yo pedía para comprar pamper y leche a las dos. ¿Pedía dinero? Sí. ¿En las calles? A los muchachos, al coro, al coro que estábamos siempre ahí. ¿Y qué edad tenía usted? Como 15 años. ¿15 años? Sí. ¿Y trabajó en algún momento? No, así no. Porque la tía mía siempre me dio la mano. Ok. ¿Y usted ha tenido un empleo en algún momento? Yo sí, yo una vez trabajé. Trabajé en la zona, hace mucho. Cocía. ¿Usted cocía? Sí. ¿Y cuánto ganaba? Yo en ese tiempo ganaba, semanal, como 1.200 pesos por ahí. ¿Y qué edaba 1.200 pesos en ese tiempo? Para nada. Entonces, tiene a Kimberly, a Mamikin, luego a Georgina, Yailin. ¿Qué edad tiene una y otra? Bueno, Kimberly tiene 22, va para 23. Y Jolina tiene 21, para 22. Y son de padres diferentes. Sí. ¿A qué se debe eso de tener hijos con padres diferentes y eso? Bueno, me tocó. Me tocó porque el papá de Kimberly la tuve, nunca lo volví a ver. Él, como quien dice, la conoció ahora adulta de 23 años, 22 años que tiene. Y conocí el papá de Yai, de Georgina, y él fue mi componente, no pasaba trabajo, siempre estuvo conmigo. Y salió embarazada de él también. Entonces, para entender un poquito el patrón de lo que está sucediendo con su familia, de que hay una Kimberly que habla de una manera diferente a como estamos acostumbrados. Pero los hijos, habla de los padres y eso, y su madre. También ahora con Georgina, con Yailin, tiene una situación. La gente quería entender de por qué como que esta familia como que está tan separada, por qué hay ese conflicto y es tan público. Bueno, ¿qué te digo? Yo, mi concepto es, yo a Kimberly la tuve muy joven. Yo, ella habla muchas cosas, yo ya no le pongo asunto, porque ella y yo sabemos la verdad. ¿Entiendes? Y yo a ella, yo la oigo hablando y diciendo cosas. A veces le digo yo a Yailin, Yai, pero a algo, di algo, que tú sabes que todo lo que dice es Kimberly mentira. Y ella, perdón, ella se pone, se pone y me dice, Mami, no vea nada, no vea nada de eso, ve para el cuarto y no vea nada de eso. Que Dios y yo sabemos que tú querías de Kimberly. Yo pedía por Kimberly. Yo pedía por Kimberly. Fue mi primera hija. Como yo le digo a mi grandota. Y a veces ella dice cosas, gracias. Ella dice cosas, yo le paso por alto, no le digo nada, no le contesto. Porque no me ha podido ir a ella, me dice su mamá, yo la parí a ella. Ella me dio un respeto. Ahora que no me lo quiere dar, Dios da ahí. ¿Y en qué momento se quiebra la relación con Kimberly? Kimberly, con Kimberly se ha quedado siempre, porque Kimberly ha sido muy rebelde siempre. Yo tengo dos años, ellas tienen guerra conmigo, no sé por qué. Porque a mí, yo a veces he pensado que ella se siente celosa por Jay. Entonces Kimberly me ha salido muy rebelde. ¿Y por qué usted se llevaba mejor con Georgina o se llevaba mejor con ella que con Mami Kim? Porque Georgina nunca me ha faltado el respeto a mí. Nunca. Nunca me ha hecho un conchale. Nunca me ha amaldecido. Nunca me ha hecho nada malo. A veces ella tiene su razón como bebé, porque yo soy más adulta que ella, soy su mamá. Y ella siempre me ha guardado un respeto. Nunca me ha difamado, porque nunca ha dicho nada malo de mí. Aparte de eso, tenemos más contacto. Me dice, mami, te amo por la mañana. Me dice, mami, te quiero. ¿Cómo amaneces? A Kimberly para darme un beso. Tenía yo que pagarle. ¿Pagarle? Sí. Una vez le dije, Kimberly, dame un beso. Y me dice, ya tú tienes mil pesos ahí. Yo se lo di y me dio un beso. Perdón. Entonces, Georgina, en mi celular se puede ver que a mí me dice, te quiero. Te ve bella, te ve hermosa. Mucha diferencia. Mucha. ¿Y cómo se siente usted ahora que en este proceso que usted inició, luego de que se entera de un arresto allá en Miami, Georgina se le pone en contra a usted? Sí, sí. Me dolió mucho. Mucho. Porque ella sabe, incluso, le agradezco que en ese momento yo conseguí su número y me dio asistencia. Y también le agradezco mucho que desde el principio usted estuvo con ella cuando comenzó a bailar. Hace mucho. Y siempre dije, wow, ojalá que la primera entrevista que yo haga sea con él, porque en verdad hay un video que usted tiene bailando salsa. Sí. Que hace mucho tiempo. Eso ella no tenía ni ropa ni nada. Usted soñaba con este éxito de Yailin, parte del éxito también de Mamekin, que está teniendo ahora como comunicadora, que lo está teniendo. Tiene un papel bien bonito y fundamental ahora en uno de mis programas, para hacerle clara. ¿Usted sabía que Yailin tenía esa buena de artista? Sí. Yo se lo dije a ella, que tenía 10 años. Le dije, esto va a ser grande. Y a mí me dice, tú sabes, Mame, que yo voy a ser dura. ¿Y cómo usted pudo visualizar eso en su día? Por su forma. ¿Cómo era ella? Ella hacía su trenza. Ella bailaba mucho, como unos pasos como raros, como raros. Yo le dije, sí, que ella canta muy bonito. Y cuando ella comenzó a tener éxito y ese sueño comenzó a cumplirse, ¿cómo fue todo el proceso, usted como madre? Yo siempre estuve ahí, apoyándola. Le preparaba su ropa. Le decía, esto te queda bien, esto no te queda bien. Siempre estuve ahí. ¿Ha buscado la forma entonces usted de sus hijas unificarlas como una familia normal? Claro, yo he hablado con ella, lo que pasa es que esas son cosas de hermanas, ¿entiende? Me explico. Yo soy su mamá, yo tengo que hablar con las dos, estar al frente con las dos, pero cada quien tiene su forma, de ellas dos. ¿Entiende? Sí. Y entonces, cuando Yailene llega a este nivel de fama, que creo que es la figura de más exposición en República Dominicana, ahora mismo, ante el mundo, porque todo es noticia, cadenas internacionales, también aquí la prensa local, todas las páginas del mundo. Ella pone una historia y ella es su noticia. ¿Le ha cambiado a esa Georgina que usted conocía? Sí. ¿Para bien o para mal? Como te digo, para bien en un sentido, porque usted sabe que cuando uno comienza como ella, que comenzó desde abajo, ha tenido muchas barreras. Ella siempre lo ha hecho bien. Y para mal, porque hay mucha, mucha gente como sin escrúpulos, que hablan de ti como sin conocerte, así, de la nada, ¿entiendes? ¿Cuándo usted conoce a Noel? A Noel yo lo conocí cuando él comenzó su relación con Yai, con Georgina. Muy buena persona. ¿El primer día que usted lo vio, cuándo? El primer día fue como en diciembre, diciembre de hace como un par de años, no recuerdo el año, pero fue un diciembre que él llegó aquí y pasamos Navidad juntos, él, yo, Yai, en una torre. ¿Y cómo fue el trato? ¿Cómo fue su primera impresión como madre? Bien, él siempre me trató bien, chévere, me decía mamá, muy cariñoso, muy amable, muy respetuoso. ¿Cuándo se casa, Yailin? ¿Cómo se sintió usted? Bien, no pude asistir porque estaba un poquito lejos, ella me llamó y me dice, mami, mira, me casé. Yo me sentí bien porque era una relación bonita. ¿Era bonita? Sí. ¿Qué era lo que más usted admiraba de esa relación? Que él siempre jugaba con ella, siempre le daba besitos por el equipo de espaldas, le daba su nalgadita, jugaban, comían juntos, como una, ¿cómo se dice? Protagonista, eran, como llaman el término legal, cuando una gente ayuda a otro, comete un crimen, ¿cómo es? Cómplice. Sí, así mismo. Cómplice. Sí, se llevaba muy bien. ¿Cuándo nace Cataleya, usted, abuela? Mi vida entera. Mi vida entera porque cuando yo, antes de ella ir, salir embarazada, yo dije, ya, hermana, me va, me voy a morir yo sin ver un nieto tuyo. Me dice ella, ay, doña, por favor. Pero usted está muy joven, ¿cómo es que me voy a morir sin un nieto tuyo? No, yo decía, sí, entonces ella me decía, ay, doña, tranquila. Cuando me entero que estoy embarazada de Cata, la me desde el vientre. Incluso tengo hoy, hoy ella cumple 11 meses. Tengo 25 días después de mi cirugía, que no la veo. Duré 10 meses con ella, fiel, día y noche, mientras su madre trabajaba. Con ella al 100, 24, 7. Tengo 25 días, como le dije, que no la veo. Le extraño. Mal, muy mal. Me siento muy mal porque yo estuve con ella desde el día cero. Incluso cuando nace Cata, estaba en el hospital. Yailin estaba aquí sedada con una cirugía. Yo me cogí a mi muchacha y la puse para la otra cama. Y para mí es injusto que ahora yo no la pueda ver. Eso me choca mucho. Pero al final le cuento y es su mamá. Pero ella sabe que yo di todo. Yo duré 10 meses con ella, día y noche, mientras ella trabajaba en Miami, mientras ella hacía todas sus cosas. Yo siempre estuve ahí. Yo era quien la cuidaba, todo. Y dormía conmigo. Todo era yo. La llevaba a su pediatra. ¿Por qué le prohíben verla? Ella no quiere. No sé por qué. No la he preguntado, pero yo solamente la veo cuando la suben. Que para mí es injusto. Porque así como yo tuve con Cata 10 meses, también tuve con la de Mamikín, cuidándola hasta los dos años. Igualitas también. Que hay muchas cosas que si nos vamos a una entrevista, tienen que ser como cuatro. Porque son muchas cosas. Se dice que la niña Fustega la declaró. ¿Es cierto? Sí, acá está. Yo la declaré yo. ¿Por qué? Sí, porque Jay no estaba en el país y él tampoco vino a declararla, el papá. Y yo me hice responsable y la declaré, firmé el libro y firmé todo. La lipo entonces que crea como un ambiente como lejano. Todo inicia ahí, con ese procedimiento médico suyo. No, ese procedimiento mío no inicié. Ese procedimiento inició... Digo esto porque usted mencionó que luego de su cirugía estética, es que básicamente no ve a Jay, no ve a Cata y todo eso. Sí, eso pasa no tanto por la lipo, eso pasa por lo que pasó con la justicia y lo que yo hice. Ok. Entonces, el día de la vista, usted no asistió. ¿Qué sucedió ese día? ¿Por qué no asistió? ¿Cómo se sintió cuando a Daniel, a Tecachi, le dieron coerción? Pero no la coerción que muchos esperaban. ¿Por qué usted no asistió ese día? Bueno, recuerde que yo estaba operada y fui primero a una silla de ruedas. Yo tenía cuatro de la operada. Bastante dolor. Y asistí con cuatro dedos operada. En el segundo paso no pude asistir porque tenía los glóbulos, tenía cinco días sin comer. Me sentía mal, tenía depresión, me internaron. Y incluso yo le dije a mi abogado que me hicieran una videollamada, una cosa, o que fueran allá donde yo estaba, yo estaba interna. Por eso no pude asistir. Porque mucha gente cuestionó su ausencia y también se dijo que usted tomó dinero para usted no asistir a la audiencia, para que el resultado final no se diera. No, eso es falso porque primeramente yo, dinero, nadie me ofreció dinero y yo tampoco acepté dinero de nadie. Una, porque lo que pasó no tiene precio para mí, porque es mi hija. Otra, la justicia, yo todavía creo en la justicia de mi país. Yo todavía creo en eso. Eso le iba a preguntar, si usted todavía confía en la justicia. Claro, yo confío todavía porque... ¿Usted ha hecho alguna diligencia? Hubiera muchas pruebas y hay muchas pruebas. Yo todavía tengo fe en la justicia dominicana. Todavía yo tengo fe. ¿Pero se ha contactado con la fiscal o con algo para ver cómo va el proceso, la apelación, todo eso? Sí, pero eso lo quiero tener en privado. Sí. Me he contactado con la magistrada. ¿Y qué le dicen? Están en proceso, están en proceso de todo, porque no sé cómo pasó que lo dejaron así libre, no sé. Pero yo todavía, como le dije, confío. ¿Cuáles pruebas aportó o podría aportar usted para que realmente se haga la justicia, que usted entiende? Bueno, la única prueba que, o sea, porque con la y con Georgina hay muchas pruebas. Conmigo que no hay pruebas. Porque la vez que pasó eso, la cámara del sitio no hubo nada. ¿Entiendes? Lo que él me hizo a mí, yo no tengo pruebas, pero pasó. Y tengo testigos que pasó. Y que vieron. Lo que pasa es que, como usted comprenderá, nadie quiere decir nada. Cuando llega Daniel Tecache a la vida de Jailene, ¿en qué ella cambia? Ella cambió después como de dos meses. Todo iba bien, todo iba normal. Usted sabe que yo paraba más en Miami que aquí en RD. ¿Entiendes? Pero, ¿cómo le explico? Como que, al principio, yo primera vez que lo conozco, tenía un aspecto diferente a lo que él mostró. ¿Cómo era al principio? Normal, mamá, todo esto. Yo lo colababa café normal. Siempre, él y yo hablábamos poco. Porque yo siempre estaba en mi lado con la bebé y él estaba con Jail, en otro lado. Cuando él cruzaba, no, hola, 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 más nada. Después, fue cambiando, me miraba como medio cosa, como, y yo, normal, pero fue cambiando como con los meses, así, casi no hablaba conmigo muchas cosas. Me tenía como siempre como, como, ¿entiendes?, como alejadita. Porque la mirada que yo le daba, ¿entiendes?, era como, que guau, dime, habla conmigo, para yo si pasa algo, aconsejar, ¿entiendes? Pero él fue cambiando después de dos meses y ya no era el mismo. ¿Y entonces en Georgina, en Jailín, qué cambió cuando estaba con él? ¿Cambiaron en qué sentido? ¿Ella como persona? ¿Usted conoce a su hija? Claro, sí, al 100%. Sí, ella, ella cambió, se reía poco, a veces no me contaba muchas cosas. Me llamaba, por ejemplo, cuando estaba en Miami, me llamaba un día, dos días, como no, como así. Yo siempre la bebé, cosa, y como que fue como cosa, cuando llegaba aquí, como que fluía. Porque cuando estaba en Miami, como que, yo a veces la notaba, como que cuando se iba para Miami, como que, la mirada como que no era la misma, como, guau, me voy, estoy contenta. No era la misma mirada. Mami, me voy, tengo que irme, yo quédate conmigo, no te vayas para allá. Me dice, mami, tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. Pero yo sabía. ¿Entiendes? Después yo me di cuenta, fui cambiando con él también, estar conmigo mucho más. Y ya cuando llegaba, hola, hola, era muy diferente todo. Pero cuando iba para Miami, se le veía la forma de la cara, como que, guau, me tengo que ir a aguantar todo. Mami, me voy, como que no se sentía, ¿entiendes? A gusto. Siente usted que Yelina está secuestrada. No secuestrada en el sentido de que tengo un bol de un carro ni nada de eso, sino a nivel mental, a nivel de Georgina, la Georgina independiente, que conocimos mucho. Bueno, ¿qué yo le puedo decir? Yo, como su madre, que aunque ella tenga dificultad, ella sabe que yo soy su mamá. Como madre, yo no sé, como que ella ha cambiado en varias cosas. Ella, una vez incluso me dijo, me llamó, y ella estaba en Miami, me dijo a mi mami, yo voy para allá hoy. No iba, estaba 15 días y 20. Ah, pasó, siempre pasaba algo con los vuelos, siempre pasaba con el avión algo privado, y así, exclusivamente. ¿Usted supo algo de lo que sucedió en La Vega? En La Vega... ¿Qué sucedió? ¿Qué saben ustedes? No, en La Vega, ella arrancó para acá, para RD, fue a la casa, estábamos con la bebé y todo. Ella salió para La Vega a hacer una música con... Con Daimon, la mafia. Con Daimon, y ella, él llegó a la casa, al apartamento, yo estoy sentada en la, en el balcón, y veo una minivan, que él siempre andaba, no sé si andaba en esa hora, y yo veo así abajo y llamo yo a Jolina y le digo, mírame, Fudano está aquí y vino de mala manera. Mira, él se vio haciéndole al vidrio, como no tenía el clip, no entró. Yo le dije, muévete, que él está furioso y te anda buscando. Ella me dijo a mí, pero, ¿y cómo? Si yo lo dejé en Miami, dije, no, está en RD, y le mandé el capturé, mira, la guagua aquí. Y él cogió para allá. O sea, pero después cuando estaba para allá, yo no sé, pero en el torno, cuando llegó a buscarla... O sea, usted a ella le advirtió que él estaba en el país, o sea, que ella o alguien, de algún modo, le dejó saber dónde estaba Jailín, ahí en La Vega, entonces. Eso es lo que yo no entiendo, porque yo fui que le avisé que él iba para allá, pero yo en verdad no sabía, porque para mí que la guagua tenía algo puesto, no sé, porque él llegó allá. Él llegó a La Vega. O sea, un GPS o algo. Puede ser, porque ¿cómo él supo que ella estaba para allá? Y llegó, y él llegó, ¿usted sabe cómo llegó? Eso no hay que decirlo. Llegó de mala manera. Una cosa, si había violencia en diferentes escenarios aquí en República Dominicana, olvidémoslo de Miami, porque Miami, quien creo que tiene básicamente la potestad de decir si ocurrió algo o no, Camila, que estuvo por ahí. Sí, perfecto. Su amiga Camila Mejía. Se le agradezco la mención en la entrevista. Si hubo repetidas violencias, ya sea discutiendo, física y todo eso, ¿por qué usted no tomó carta en el asunto antes? ¿O la aconsejó a ella? ¿Le dijo, mira, mi hija? Sí, yo le dije a ella que la que podía parar eso era ella, que ella era mayor de edad, pero que hizo su mamá y yo lo siento. Yo me di cuenta porque esos videos que salieron, yo me di cuenta fue cuando explotó la cosa en Miami porque a mí nadie me decía nada. Las amistades de ella saben más que yo de así, o sea, de eso, porque ella no me contaba nunca muchas cosas para no incomodarme o para que yo no le dijera nada. ¿Entiende? Yo me di cuenta después de todos esos golpes que salieron, que esa cosa fue después. ¿Qué piensa usted de Anuel, que no ha compartido con la niña, y cómo era el cuidado de la niña en manos suyas? ¿Y qué piensa usted de quién está cuidando a la niña ahora, cómo está la niña y todo eso? Bueno, en esa parte supe que se están poniendo de acuerdo para poder ver la bebé. No estoy de acuerdo mucho, le digo por qué, porque como quiera es su papá, una, y tarde o temprano, como quiera, la va a buscar. El cuidado de la niña ahora mismo, oí que la tiene una babysitter que ella buscó hace 25 días que yo no la veo, como le dije. No sé más o menos del cuidado de ella, porque no estoy presente, pero cuando estaba conmigo, el mundo podía notar que estaba gorda, bella, hermosa, siempre conmigo, nunca de mano en mano, nunca así. ¿Entiende? Yo, como le dije, la tenía 24-7. Cuando mi mano para Villa, yo en mi cuarto con mi muchacha tranca siempre, a veces ella me decía, mami, pero tú estás ahí. ¿En algún momento Anuel se comunicó con usted, estando Jaylin en Miami, eso, para tratar de ver a la niña por FaceTime o algo? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca habló con él? Nunca. Nunca, porque una vez él me tiró hace, cuando se grabó el video de, yo no estoy para ti, él una vez me preguntó por la bebé, hace muchos meses ya, me preguntó por la bebé y le dije que estaba bien, que estaba bien cuidada conmigo. Me dijo, ok, mamá, cuídemela. Hasta esta fecha no me la vamos a acabar. ¿Y qué consejo le daría usted a él, para que pueda realmente compartir con Cata? Bueno, ya tenemos, o ya tiene él, un puto en su favor, que ya la mamá, como dijo en una entrevista, que salió en estos días. ¿Se no es manejo? ¿Es algo que ella siente de corazón? Sí, la gente puede cambiar, y ella sabe que es su papá, la corta o la larga, igualita a su papi, ¿entiendes? ¿Te casi dejaría que eso sucediera? ¿Qué le explico? Porque, aunque él esté con ella ahora, pero no era su papá. Aunque él le dé cariño y todo, como dicen, él es su papá, y yo estoy confiable de que pronto se van a ver. Seguro que sí. ¿Cómo se sintió usted que en el tribunal su hija dijo que de Cacho nunca le puso la mano? Y usted asegura que sí, como su madre. Mal, porque ella me desmintió a mí en el mundo entero. Quiso decir como que yo estoy hablando mentira y los videos están. Me duele mucho eso porque ella, el deber, ahora, como le digo, ella es adulta. Yo quise ayudarla como madre. Me dolía todo lo que pasaba. Y ella dijo que no, que era mentira, alante de un juez. Eso me dolió mucho. Usted ahora está viviendo su vida. La vemos saliendo. La vemos compartiendo momentos en las redes sociales. Y usted la tiene como la mala. Sí, la mala. Sí. ¿Qué se siente ser la mala? ¿Cómo le digo? Ya a mí lo que diga la gente no me da igual porque yo sé quién soy. Y todo el mundo tiene que saber claro que yo no soy así. Yo ahora que estoy saliendo, yo no salía, yo no soy mujer así, de estar en el medio. Y lo hago porque en verdad no se ve bien como que yo suba, yo ando, he ido dos veces a una discoteca y me siento, aunque eso no justifica nada, pero en verdad emocionalmente no estoy bien. Porque yo vivía con Yai, con Jorjina. Duré un año, mucho tiempo viendo con ella y como soltame así. Solamente por defenderla, solamente por querer decir, wow, para esto, porque tú eres ya mayor de edad. Tú sabes lo que está pasando, tú sabes decirme, decir antes de un tribunal que no, que es mentira. Afecta mucho. ¿Usted entiende que ella está rodeada de las amistades correctas? Bueno, para mí la única amistad de ella correcta es Kika. Kika, y además cuando ella está con sus amistades, ese no es mi círculo, yo me aparto siempre. Por ejemplo, están en la casa cocinando todos, yo estoy en mi cuarto con la bebé. Hola, 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 más nada. Para mí la única amiga de ella es Kika. La mayor mentira que se ha dicho de Wanda. Ay, se ha dicho un tanto. La mayor. La mayor de robo. ¿El del robo? Sí, la mayor. Ese video que filtró Kimberly. Usted con unos dólares y una vaina. ¿Quién es el que estaba ahí? ¿Cómo se...? No, ya lo que pasó, ese video. Sucede, yo estoy operada, acababa de salir de cirugía, cuando ella me dice, no vengas a mi casa. Yo le digo a ella, no me puedes dejar así, no tengo un peso. Se sabe que la operación mía fue por intercambio. Pero aparte, yo tenía que costear la clínica, los medicamentos y mi comida. Al ella dejarme así, yo mandó a la tía mía a buscar el 3.500 dólares, porque no habían 10.000. Y tengo prueba en mi celular. Y yo se lo comuniqué a ella, yay, cogí 3.500 dólares. Hice un video porque yo quería, porque en la Caja Fuerte habían sus joyas. Yo hice ese video. Dame ese video. El video fue usted que lo oí. Yo sí, yo le dije, grábame eso, porque en la Caja Fuerte había una prendase de ella. Tráeme el dinero, tía, y ábreme la Caja Fuerte y déjame ver todo. ¿Por qué con autorización de ella que usted tomó el dinero? Sí, porque ella lo sabía. Ella me dijo, ok, 3.500 dólares, que habían de 10, de 20, no 10.000, como dicen ni 20. Porque yo he tenido de ella 300.000 dólares, y yo era la que pagaba todo allá. Entonces no me voy a robar aquí 10.000 dólares. Ando ya está consciente que habían 3.500 dólares, más nada. Y sus prendes. Y yo misma mandé a hacer ese video para yo cuidarme yo. Trancar con la Caja Fuerte, tienen que ponerlo entero el video y ponerle audio. ¿Ese video tiene audio? Y se lo quitaron. Ok. ¿A quién usted le envió el video? No. Yo, la tía mía, no tenía celular. Entonces yo, a la que está cuidando la bebé ahora mismo, yo fue que le dije, fulana, grábame ese video. Para que usted le den conciencia que la Caja Fuerte está trancada. ¿Usted estaba en la clínica? Sí. Yo estaba hasta llorando, se me había atado la cara roja, porque hubiera tenido una situación con ella, hubiera discutido, y no, ¿cómo le digo? Y no pensó que yo tenía, era par de horas, salía de cirugía. Ahí se me había atado la cara roja, que estaba llorando. Ok. Entonces hizo ese video para salvaguardar. Exactamente, entonces ella se lo dio a Kimberly, la que yo mandé a grabar, por seguridad mía, porque yo tengo unas prendas ahí, y había gente en la casa, ¿entiendes? Y ella se lo mandó a Kimberly, a la que yo confiaba. Entonces, ¿y cómo usted se mudó de la casa de Yailene? Porque usted estaba en la clínica y nunca regresó a la casa. No, porque ella me dijo que no volviera a la casa. Y ella me dijo a mí que no volviera a la casa. Lo tengo en mi celular. Ella me dijo, no, quédate para ahí mismo, no vengas a la casa. Entonces ya tú puedes saber cómo yo me sentí operada, no tenía para dónde ir, invulnerable. ¿Y dónde vive usted ahora? Yo alquilé un apartamento, más o menos. Me quedé en una casa de reposo, como 15 días. Mi doctora me cuidó también. Y ahora fue que como estoy un poquito mejor, ya me expandí y él creó un apartamentico. Entonces, ¿qué le espera a usted ahora en esta etapa? ¿Qué usted piensa o qué va a ser en esta... Bueno... ¿Al futuro? ¿Al futuro? Presente o futuro, sí. Yo quiero muchas cosas. Me quiero poner, enfocarme en mí. Porque nunca me ocupé de mí por estar con mi bebé. Nunca me arrepiento de eso, jamás. Y pienso trabajar. Salir adelante. Porque yo soy una mujer luchona. Sí. Y yo... Este niño es alta y baja. Perdón, alta y baja y siempre ha querido en mí. Con sus hijas, ¿cómo piensa usted manejar el tema? ¿Quiere una unión? ¿Quiere un acercamiento real? ¿Sueña con eso usted? Siempre. Ellas lo saben. Lo que pasa es que a veces el orgullo no te hace mirar el camino correcto. Yo sueño con eso, sí. ¿Por qué no? Porque Kimberly, por ejemplo, habló muchas cosas feas de mí. Pero yo no le guardo rencor. Yo la amo. Nunca les voy a hacer el mal. A Yaeli menos porque es mi bebé más pequeña. Y lo que yo quisiera solamente es poder ver a Cata. Que yo no me merezco eso. Y tú verás que a la corte de la larga vamos a unirnos porque yo siempre estoy dispuesta. Yo no me opongo a nada. Nunca lo he hecho. Yo soy una madre risuente, así como... Lo que pasa es que hay veces que hay hijos que salen como medio incómodos. Pero la corte de la larga son sus hijos. ¿Entiendes? ¿Y la familia en general qué dice de este tema? Bueno, la familia en general, como quien dice, yo no tengo familia. ¿Por qué? Porque la familia mía no es muy unida. Mi mamá, por ejemplo, con su gente, yo siempre estoy apartada. Yo me mantengo siempre en mi ladito. Si tuviera a Kimberly de frente y a Yaeli, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Que la amo. Que son mis hijas. Que estoy orgullosa por ser aburado bebé hermosa. Mi elache y mi Cata. Y que hay un Dios que a veces, las madres a ser jóvenes cometemos errores. Pero uno cambia con el tiempo. Yo he cambiado mucho. Yo no soy la misma banda de antes. Por mis nietas. Y a veces veo el Hecha, que fue lo primero que Kimberly me dio. Y me siento orgullosa de verla. Ahora tengo a Cata. Y me gustaría que mi familia sea unida porque, como le dije, hay familias que tienen conflictos. Mucho peor que esto, gracias. Mucho peor que esto. Y yo la junta. ¿Han jugado los medios de comunicación un papel de separación de ustedes? La habladera de redes, de opinaderas. Muchísimas. Sí, mucho, claro. Porque hay gente que te juzgan, como te dije. Hay gente que te juzgan sin conocerte. De mí han hablado saqueta de cosas, muchas cosas. Y, como te digo, hay que conocer primero a la persona para después tu opinar. Uno puede juzgar sin saber, ¿sabes? Si pudiera dar el tiempo para atrás, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Bueno, cambiaría una vez que estábamos reunidas las tres juntas. Íbamos, creo que era comer, algo así. Y yo no pude ir. Y se quedaron las dos esperándome, porque tuve una situación muy personal, para no decirlo aquí. Y eso me duró mucho, eso nunca se me mejoró de la mente. Cuando me llaman y me dicen, mami, pero te estaban esperando y tú no fuiste. Era un evento, una cosa muy importante entre nosotras. Eso cambiaría. Nunca lo he borrado en mi mente. Bueno, gracias, Wanda, por estos minutos. Esperamos, ¿no?, que tenga un nuevo comienzo. Gracias. Próspero, que la gente haya conocido la versión de una madre que está siempre en el ojo de esto de la noticia, del entretenimiento, del interés de las personas. Que se recupere de su operación. Gracias. Quedó muy bonita. Gracias. Y que quede claro de que Santiago Matías, primera vez que ve a Wanda, ya en ningún momento, formé parte de ningún complot, como muchos lambones, que lamentablemente portamos la misma cédula de identidad y electoral, han querido atribuir. Yo simplemente también, al igual que usted, cuidé, al igual que usted, quiero, adoro de manera ciega a su hija porque conocí una Yailin frágil, una Yailin llena de sueños y una Yailin que quería comerse el mundo. Sí, y se lo agradezco mucho. Es como dije, primera vez que lo veo, primera vez que lo conozco, como le dije, nunca tenía su número. Ese día andaba loca buscándolo, usted me dio apoyo, lloramos juntos por el teléfono. Y le agradezco mucho que haga puesto ese aliento de arena en esa situación que pasó. Cada cosa, ya estoy saliendo de la parte del entrevistador aquí, cada cosa tomará su lugar. Con Dios, sí. En un futuro, esperemos que para bien, no queremos nada malo para Georgina ni para Mami King, que Mami King sí es una mujer súper independiente. Nunca. Y ese día, de esa llamada, si yo tengo la oportunidad de otra llamada para una ayuda, para una asistencia, yo estaré ahí. A pesar de que mucha gente dice que no hay agradecimiento, que el otro, yo no buscaba agradecimiento. Ya lo sé. Yo solamente buscaba que esa niña, que cuando fue a Kakuno, 24.5, que cobraba 500 pesos por video, para bailar dembow, que hoy es un artista, una estrella internacional, esté bien. Se lo agradezco. Así que, si me necesita de nuevo, que ojalá no sea así, ojalá no sea así, yo estaré ahí. Yo quiero que la gente esté claro de eso, porque al final, Yailin, la más viral, es un producto de Alofoki. Un abrazo.